Las compuertas, ya tenemos línea, ya vamos a activar la compuerta, ya vemos que está prendida, la vamos a echar a andar a 50 centímetros Mario. Es correcto. ¿Vale? Una lucha. Sí. Ahí va. Ahí va. Al cuchillo, no te acabes. Ahí va, para el cuchillo, que se llenen las presas. Está lloviendo de adeberas. La boca llena. Llena, llena, llena. Y el agua intensa, fuerte, fuerte, fuerte. Todos a sus casos, aquí vean las historias. Miren. Ya a nada de llenarse. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gracias!